Ayer te decía princesa y en mi pecho recargabas tu cabeza y me abrazabas tan fuerte y yo feliz de quererte Mira nomas que ironía, hoy me regalas la muerte pero eres la vida mía Ahora que no estás en mi vida siento que noche y día no encuentro un lugar En el que pueda olvidarte y no tenga que recordar Tu imagen y todos los días que pasamos juntos cansados de amar Pero ya todo ha cambiado, nunca más regresará Yo te quise mucho y tú bien lo sabes que te digo la verdad Nunca te podré olvidar Porque te quiero y te sigo queriendo Te voy a dejar marchar Para que encuentres si puede ser otro lo que no te pude dar Aunque para mí será tan difícil, pero lo voy a lograr Solo pido a Dios que seas muy dichosa y que no te vaya a amar Llevamos tantas heridas, pero es que nunca pensamos que entre más alto volamos Es más fuerte la caída Me duele verte partir, pero te voy a decir que seas muy feliz en nuestra despedida Pasan los días, mi vida se acaba Cada vez te alejas más Nunca te podré olvidar Porque te quiero y te sigo queriendo Te voy a dejar marchar Para que encuentres si puede ser otro lo que no te pude dar Aunque para mí será tan difícil, pero lo voy a lograr Solo pido a Dios que seas muy dichosa y que no te vaya a amar Te olvidaré Te olvidaré Te dejaré Te dejaré De querer Aunque vaya a llorar Te extrañaré Pero tendré El valor de dejarte de amar Te olvidaré Y viviré Del recuerdo De verte partir Te extrañaré Pero podré Pero podré Algún día Salgarte de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!